¡Oye idiota! ¡Tú no inventaste el bombillo! ¡Lo inventó Benjamin Button! ¿Quién era ese? ¿No era el que inventó el bombillo? ¿Quién era el que inventó la lamparita? ¿La lamparita no la inventó Thomas Edison? ¡Ese amigo! ¿Qué era entonces Benjamin Button? ¿El billete de dos veces? Benjamin Button es un actor Che, bueno, pará ¿Quién gana Bennett? Benjamin Button No para ¿Quién gana Bennett contra Ballester? ¿Y tú a pelear? No, no, amigo, no lo llamo más Encima me pega Amigo Estoy muy tentado, amigo ¿Puedo decir que me disculpo con toda la gente? Está bien, está bien, habla tú, pará Yo quiero hablar pero te piso Y ahora estás hablando tú Mira, lo único que siento es que no siento nada Soy totalmente drogado Ni siquiera siento las extremidades del pene Así que lo único que voy a decir es que Tata, la concha de tu padre Te regabió, puto Fiatropía Ay, amigo, me acordaba de él No soy de nadie así que mami no me cela Y si está cojo Fui, fue muy bueno No, no, no No, no, no No, no Quiero decir que me disculpo con toda la gente Está bien, está bien, habla tú, pará Yo quiero hablar pero te piso Y ahora estás hablando tú Mira, lo único que siento es que no siento nada Soy totalmente drogado Encima el chaval hizo como que abrió la boca ¿Entendés? O sea, como que hizo Ah Siento, es que no siento nada Soy totalmente drogado Ni siquiera siento las extremidades del pene Así que lo único que voy a decir es que Tata, la concha de tu madre Te regabió, puto Fiatropía Ja, ja, ja Grafiteando la pared de los plebes Lo tuyo apetacopía Lo vivo, ay Hay que hacer eso más seguido Sí o sí Sí o sí voy a hacer eso más seguido, amigo Porque igual con el que tengo más química Haciendo eso es con el Coscu Porque hace voz es muy graciosa el Coscu Muy graciosa Primero, el primero ganó a Uruguay Sí, sí, sí El primero ganó a Uruguay ¿Pero lo tienen, verdad? Pues a la cuenta de 3, 2, 1 Uruguayo ¿Qué? 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 ¿Dónde? No vamos, no vamos No hay manera de arrancar, ¿no? Todavía me queda 10 segundos, 10 segundos O que soy acertijo Y vengo de Chile Si llegan conche tu madre Tu padre es un piscile Todo el día alabando el coco Así les están Todavía me queda 10 segundos O que clase de personas Se pone una foto de Minecraft Todavía me queda 10 segundos, 10 segundos O que soy acertijo Y vengo de Chile Si llegan conche tu madre Tu padre es un piscile Todo el día alabando el coco vacile Sin darse cuenta que en realidad yo soy de Chile Vamos Vamos Pero es Tuviste todo el libro de micrófono, Joaquín Cojo Lit Kila Red Bull Limitan a los presentadores A ver este Amigo, tiene que ser Tienen que haber subido eso sí o sí Esto es un poco de Lit Kila Lit Kila Nivel regular y probablemente puede llegar a la final contra Bennet Aunque ahora que lo pienso no se van a cruzar nunca porque están en la misma llave Mira, yo no sé Que si estoy hablando ahora o no estoy hablando Pero lo que sé es que yo inventé el bombillo Y nadie puede quitarme ese mérito, ¿sabes? El bombillo es algo que la sociedad usa desde tiempos inmemorables Sin bombillo no habría iluminación, perra Te gusta o no te gusta, soy el más chingadísimo del pueblo En otras palabras, vamos con la Red Bull Batalla de los Gallos Si fuera mía le pondría la batalla de los bombillos Pero no hay bombillos Así que tan solo me pasa con haberlo inventado y ser el mejor en el mundo del bombillo ¿Sabías que con el hashtag Red Bull Batalla de los Gallos Podrías su armar en un tuit para fortalecer la teoría de los bombillos? Ay, amigo, el cojo no puede ser tan bueno siendo la voz de mujer o troll, boludo ¿Villos? No, no, vamos Lo siento, pero es que no puedo seguir intentando Creo que la batalla de trata contra Detoke va a ser difícil Porque Detoke no ha podido venir Lo digo No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Para que la gente active más con la Red Bull Así que el que nos está siguiendo Ahora pone hashtag bombillo Para activar un poco mi crédito Ya que maldito Benjamin Button me lo robó en el 1901 Cuando inventé mi maldito ¿En serio? No lo creo, idiota Yo sí que lo creo Perra Benjamin Button Benjamin Button era la película de viejo que se hacía chico Que nacía viejo y moría a bebé Algo así Tipo Ayer era Benjamin ¿Quién era, amigo? A Tesla la había robado la idea A quien Benjamin Tomás Edison era Benjamin Franklin No, mezclé todo Pero bueno Dejemos de hablar de mí Y hablemos un poco más de mí Soy el mejor en los bombis Claro Ok, ahora te quiero avisar algo Vamos directamente con los participantes A ver, tenemos aquí a mi izquierda Los octavos Ronda número uno Ronda número dos Réplica 120 segundos 120 segundos 4x4 Libre Y la realidad es que Ya, acá hay un cartel No me interrumpas Sí, está más o menos Pero es un cartel Pero no estás hablando Déjame hablar a mí Estoy hablando, estúpida Oye, ¿sabes qué? Esto es un cartel Cuando son dos Multitud Medio choto del dicho Pero mi abuela está pasando un droga Y tú sabes Cómo son los abuelos Droga por acá Droga por allá Una droga te saludará Entonces me comí un poco Y se me ocurre una idea fascinante ¿Sabes? Y dije Bueno, inventemos Algo que nadie tenga Y algo que puede Oh, cállate, 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 perra Ahora sí estamos En la verdadera parte De este evento Yo, yo Cuéntame, ¿cómo estás tú? Tú sí sabes Cállate, estoy hablando yo Ay, no, amigo No puso la mejor parte No puso la parte del freestyle, boludo Ay, mala ahí, boludo A ver, a ver ¿Puedo entrar? Ay No me la conté No, no vas y vas No ¿Qué opinas, idiota? Creo que soy Tati Eh, necesito un poco de droga No sé cómo estaré en ese momento Pero necesito una buena dosis De Chanax Oye, cállate, idiota No puedes hablar de eso aquí La producción nos matará El sudo lirical contra Bennett Es una gran batalla Pero tú eres una idiota Y me chupas la raya Ay, no puede ser tan bueno Espera, espera Yo soy una mujer Y si soy una mujer Es porque mi cuerpo es mi temple Idiota No puedes matarte con él ¿Sabes? Te voy a matar A ti y a todos los malditos Varoniles Yo lo que creo Absolutamente Es que estas batallas Que se vienen ahora Son complicadas Porque ya no sabemos Qué vamos a pasar Y... Sí, sí A fin, a fin, a fin Igual Lo único que quiero Como es un buen pelo Y no sé quién tiene uno por aquí No deberías haber dicho eso, amigo Se nota que estamos haciendo humor Y nada Y ese tipo Las voces célebres son Pobres imitaciones Y de fin a nuestro contenido Nadie nos puede ver Me tenía re mentalizada La intro de Show Park Te escucho atentamente Pero sigas hablando En realidad Soy como un personaje ¿Sabes? En realidad no soy Tati Así que todo lo que diga No se lo tomen a mal Porque yo no soy Tati Soy Ritkill Haciendo una voz distinta ¿Sabes? Lo sabemos, amigo Te perdonamos Y te he escapado Todos tenemos errores Yo una vez me senté un pene Y luego me gustó No, no, pero Yo soy Cosco No soy Tesla No he inventado el bombillo Me gustaría ser como tú Bueno, me gustaría inventar algo Mi vida A ver, a ver ¿Qué inventé? Fue un... ¡Oh! Digo Hablemos de las batallas Ya no nos pongamos personal ¿Qué opinas de Reduce Fast Fast? Yo... No soy hablado Ay, yo soy hablado Así que voy a decir ¿Qué opinas? Soy una maldita Farsa de las corporaciones Para comprar su producto Que la otra vez lo compré Y estaba más gorda De lo que no ha estado En mi vida Así que prefiero Tomar merca del culo De un travesti Ahora pasemos a lo siguiente Voy a decirte los cuatro Que creo que ganan las batallas El primero se va a ganar asesino La segunda la va a ganar acertijo La tercera la va a ganar Bennett Y la cuarta la va a ganar El chico de Estados Unidos Exodios Ahí se escucha la voz de la producción Que habla ¿Qué te dice la producción? No, no, ya está todo arreglado Para que ganes exodios ¿Cuál es la palabra? ¿Puedo terminar? No, la palabra A Belén le ponemos Extrematococo Extrematococo Y exodios Red Bull Ahora voy a cambiar mi voz Y mi interpretación Y voy a hacer la voz de Snorlax Me gustaría que me cuentes ¿Qué es lo que opinas De lo que sería Qué gracioso, amigo No, no me puedes reír Tanto con eso ¿Dónde está completo eso? Y no está completo Después le voy a decir A Coscu Seguro va a hacer un resumen Y lo va a subir Al canal de YouTube